Ay Corta Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto Es el mismo sueño que me dan tus dedos Suavemente, besame, pero puedo sentir un cabrón Besándome otra vez Suavemente, que señor, besame en el amor Pero puedo sentir un cabrón, besándome otra vez Besame suavecito, simple y con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, me pido una calle Dame un beso despacio, dame un beso suave Suavemente, besame, pero puedo sentir un cabrón Besándome otra vez, suavemente Besame la cosa, no puedo sentir un cabrón Besándome otra vez peutgerás Gloria Va, va, va Vo, va, va Va, va, va Va, va, va Super, va Cuáles labios tienen, cuáles es secreto Cuáles recines son Cuáles no ve Cuáles beso suave, cuáles son Cuáles en amor Cuáles besos suyos, cuáles son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!